¿Usted ya lo descartó o ha sabido algo más al respecto? Es que nosotros ya teníamos el plan, es nuestra responsabilidad resolver la demanda de la gente y no podemos estar esperando que se decidan si nos van a dar o no nos van a dar el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados de Acapulco, son 15 mil millones. Podrían, por ejemplo, pagar los electrodomésticos, se les dan las facturas para que se pruebe, no podrían ellos decir todo el costo de las viviendas, ahí está. Y qué más comprobante si van a tener los recibos de la gente, o sea, lo que ellos quieran aportar, nos importa que ese dinero se utilice para el Plan de Desarrollo Urbano, ahí está, o para cualquier otra necesidad. Vamos a… con ese dinero queremos que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenten las calles de Acapulco. Se presenta un proyecto, ahí está, ellos van a decidir, ojalá y cambiaran, que no se aferren porque… imagínense cómo quedan ante la gente. ¿Los llama a recapacitar? Sí, sí, cómo no, es de sabios cambiar de opinión. Además, es en beneficio de la población afectada, es en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar una institución, no deteriorarla. Porque si hacen eso, no sólo quedan mal ellos, cómo queda el Poder Judicial, cómo queda la Suprema Corte, que no estén nada más escuchando a Ciro y a Lorete… no quiero mencionar otro porque… este… pero… este… o leyendo el Reforma… a ver… Les dejo de tarea, a ver si para mañana o para… el Reforma mismo nos va a decir cuántos ejemplares imprime el Reforma diario, a ver qué mañana nos diga. Pero resulta que se quedaron en el almanaque muchos, ¿no?, pensando que si salen el Reforma ya se enteró todo México. Por eso sería muy bueno que nos digan cuántos ejemplares, cuántos ejemplares imprimen el Reforma. Además, pura mentira. Entonces, sí, en las oficinas antes todavía hay en estas dependencias la costumbre de la síntesis informativa. Entonces, le pasan a todos los funcionarios la síntesis informativa, las primeras planas del Reforma, del Excelsior, del Milenio. Se quedaron en el almanaque, porque eso… y hay quienes todavía… Entonces, yo creo que les pasa eso y se guían, toman decisiones a partir de… ¿cómo se llama la columna del Reforma? Templo Mayor. Templo Mayor. ¿Saben desde cuándo no leo la columna Templo Mayor? Templo Mayor. Debe de haber pasado, pues no sé, como 15 años. Si es que no más, es un tafil. Ahí sí que es como el Tren Maya ahí. Se sube uno a dormir. Presidente, ¿por qué no invitar a los ministros que vengan a Acapulco y que vean la situación? Sería bueno, sería muy bueno. Igual hasta tienen casos aquí. Yo no sé, ahí no me meto, pero sí, ojalá y lo piensen. Y podrían ellos ayudar bastante. De todas maneras, nosotros vamos a cumplir.